Bailando con fuerza, vitalidad y al ritmo de melodías ancestrales, los pobladores del distrito de Pasos en Huancabelica celebraron la Chacmaifaina, costumbre de remover la tierra con chukitáquias para sembrar las papas nativas, entre otros. Luis Vila, el patriarca del anexo de Tongos, manifiesta que año tras año, a mediados de la cuaresma, se realiza esta actividad que integra la comunidad. Esta costumbre es casi desde los incas, nosotros somos casi diseñantes de los incas que trabajan como feina, es costumbre, hay en el tiempo de los incas, decían. El distrito de Pasos es la capital de la papa nativa huancabelicana, que tiene más de 2.000 variedades como la chaulina, llanagallo, pucacapiac, yaguar, xongo o turbay, cultivadas naturalmente y de un sabor único. Es reconocido y conocido como cuna de las papas nativas y por ello nosotros cultivamos bastante la papa acá en nuestra comunidad de Pasos. Es como un pago a nuestro pachamama, a nuestra producción, para que haya suficiente producción. Tras la cosecha, la papa es distribuida para consumo humano como para venta en las regiones cercanas, como Junín, en Huancayo. Tengo Irene Castro, que es la comunidad de Pasos, Manta. La chacma y faina se desarrolla en medio de un concurso, donde los más de 400 pobladores se reparten en grupos y quien termina primero de labrar la tierra es el ganador de productos o premios que entregan las autoridades. A eso de las 2 de la tarde, la hora del almuerzo, los reúne con sus esposas e hijos, quienes en mantas tienden la merienda. Esta es nuestra costumbre, que llegó la hora del almuerzo, que todas las autoridades juntos vamos a almorzar. De ahí vamos a pasar al siguiente, que es nuestra costumbre de estar con la cañita. Y para completar la comida, que son platos típicos, frutas, postres, en sí un engreimiento para el paladar, todos pasan por los 16 representantes de la comunidad a brindar con la bebida tradicional. El ánimo, el valor para toda la comunidad y para los periodistas más. El alcalde de Pasos, Walter Linares Gilca, aseguró que se vienen trazando metas para que la producción de papa sea más revalorada. La única forma de luchar contra la pobreza es buscarles gran mercado, es la agroindustria rural y de esa la única forma de garantizarles un buen precio a mis hermanos productores. ¡Suscríbete al canal!